Como lo dijimos en la nota anterior, lo que se prometió está, y antes de tiempo, la verdad que en el día de ayer colocamos los reductores de velocidad al ingreso del barrio 150 Vivienda, prácticamente enfrente del puesto policial, donde en el transcurso de la semana que viene, porque esto fue a prueba, a ver cuáles eran los resultados de los anclajes, se van a estar colocando otro en la misma altura al ingreso de la 150, dos van a ir sobre la calle O'Higgins y dos sobre De Vicenzi, digamos, donde hace el último paso a nivel de este a oeste. Estamos hablando del ingreso a San Antonio, calle Automóvil Club, así que habría un atenuador, ¿cómo le tomas? ¿Atenuador? ¿Vadín? ¿Cómo se le domina? Reductores de velocidad, son reductores de velocidad, de las cuales tienen 45 centímetros de ancho por 8 centímetros de alto, reglamentado como está permitida la ley, usted sabe que estos reductores se encuentran en el ingreso de Roca, de Viedma, en muchos lugares, y la verdad que están señalizados con cartelería, que la gente preste atención, por favor, y la verdad que nos quedamos hasta tarde anoche haciendo prevención, inclusive hoy a la mañana donde dejé inspectores con cono para avisarle al vecino que comenzamos a trabajar y que están puestos los reductores para evitar cualquier inconveniente a futuro, ¿no? Estos atenuadores tienen un color oscuro, ¿irá que una pintura reflectaria para la noche se visualice? ¿Para que el conductor también? Porque está hablando de un ingreso, por allí también están los vivillos que pueden sacar ventaja producto de una rotura, no está señalizado, le falta iluminación. No, no, a ver, están señalizados. A 70 metros tenemos un cartel que indica que tenemos lomo de burro. Dos, antes de llegar a la localidad, tenemos cartelería de máxima velocidad que a 60. Ahora que si el conductor entra a 100 ya no es problema del Estado ni problema mío, porque la verdad acá la gran imprudencia son de los conductores. Cuando vamos saliendo a San Antonio, también a 70 metros tenemos el otro cartel que indica. En cuanto a los colores que usted me está preguntando de los reductores, usted sabe que no tienen colores, son de colores negros y oscuros, lo que sí debe estar debidamente señalizado con cartelería, como lo hemos hecho. No solamente eso, sino también dejamos inspectores para hacer prevención, y no solamente eso, sino también sacamos un parte de prensa notificando y, perdón, avisándole al vecino y a los conductores que se encuentran un reductor de velocidad. A ver, si respetamos las velocidades permitidas, no nos tendrían que sorprender una loma de burro, ¿no? En el caso puntual hablamos de este reductor de velocidad que está al ingreso de San Antonio. Me decía que el otro va a estar en calle O'Higgins y de Vicencia. Son dos tramos, no fue factible hacer el intermediario de O'Higgins y de Vicencia, y a medias también hacer otro más por la velocidad, porque sabemos que en la curva entran muy fuerte, ya lo hemos vivido. Sí, como dije recién, faltan colocar cinco reductores más a lo largo del ingreso de San Antonio, que es que cubre la calle O'Higgins, que es uno de los grandes problemas que tenemos. Ahí van dos reductores colocados de velocidad, dos al ingreso y dos sobre de Vicencia, donde hacemos el último paso a nivel, que también hace la curvita ya para ingresar al semáforo. Ahí también va otro reductor de velocidad. Estuvieron los vecinos acercándose en la colocación. La verdad que varios conductores que pasaron nos levantaban el pulgar. Como otros atrevidos, evitaban el reductor. Seguramente ustedes deben tener filmación y evitan el reductor pasando hacia la banquina. La verdad que yo todavía hay cosas que no puedo creer las malas intenciones de algunos conductores. Seguramente no va a faltar el vivillo que salga a decirle a los fake que eso está mal, que no está señalizado, que no tiene color. Pero lamentablemente los reductores de velocidad, ninguno tiene color. Si usted ha observado, no llevan colores. Sí debe estar señalizado con la cartelería correspondiente. Bueno, estamos hablando de estos atenuadores, ya que están en el ingreso, hay uno. En este caso hay que recordar que la próxima semana se termina con los otros. Correcto, es así. Esto lo pusimos en calidad de prueba, porque estamos probando un material en el cual fue el anclaje puesto, en base a los resultados que nos dé en el transcurso de la semana, se irán a estar colocando los otros cinco que faltan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!